Yo sé la manía de la gente por escribirme y ofrecerme plata para que sea su novia Ah, soy yo Ah, caray, eso sí me interesa Fiorella Redis revela que recibe a diario mensajes de varios hombres que le ofrecen dinero A cambio de que sea su novia Y todo esto se comenzó a dar tras el empaque que protagonizó con el chino Miyashiro Ah, caray, eso sí me interesa No te ríes, no te ríes Ya hace casi medio año de tremendo escándalo Fiorella contó que ha recibido todo tipo de propuestas e invitaciones Y no solo de peloteros Sino también de actores conocidos Que están dispuestos a pagar con tal de conocerla en persona ¿Por qué me persigue la desgracia? No sé la manía de la gente por escribirme y ofrecerme plata para que sea su novia Confesó en el programa de YouTube Asegurando que le llegan mensajes privados en Instagram Fuimos timbados Sentientes no te faltan, me queda claro Escúchame, yo no sé la manía de la gente por escribirme y ofrecerme plata para que sea su novia Justo ya, justo hoy día me llegó un mensaje Justo ya, mira, justo hoy día me llegó un mensaje ¿Dónde está tu honor basura? ¿Eres una completa vergüenza? La chica asegura que pretendientes no le faltan Pero al parecer chamba sí Y es que luego de meterse en un matrimonio Se le habrían cerrado las puertas de cualquier trabajo Ya ni modo Bastantes Y esa fue mi preocupación porque tenía un niño que mantener Entonces me pareció un poco injusto porque yo laboralmente siempre he sido muy impecable ¿Cómo te atreves? Dame eso Voy a comerlo Pero me ofende muchísimo Uy, bueno Según la chica no hace caso a este tipo de invitaciones Y solo está enfocada en trabajar Y es que tiene que sacar adelante a su pequeño ¡Suena! ¡Suena! ¡Suena!